bueno en este vídeo vamos a ver cómo utilizar el binche del postprocesor para manipular como tal los elementos de un response que muchas veces queremos acceder al código de respuesta que obtenemos después de obtener después de realizar una petición a un servidor o un sitio web obtener el mensaje de respuesta o como tal el contenido de esa respuesta para realizar algún tipo de operación sobre ese contenido para este laboratorio vamos a usar un track group vamos a utilizar un http request sampler lo añadimos de esta manera y dentro del sampler vamos a añadir un postprocesor llamado binche el postprocesor ok para este ejemplo vamos a usar un servicio de conversión de monedas de conversión de monedas que es este que tenemos acá simplemente vamos a hacer una petición get por el protocolo http a esta API una vez realicemos la petición lo que vamos a hacer es vamos a imprimir simplemente imprimir start y esas líneas ahí en la pantalla para poder acceder al response como tal vamos a utilizar este objeto predefinido una variable ya propia binche el si se dan cuenta acá arriba dice ya que están definidas las variables que yo puedo usar directamente en binche el que ya están me han dicho como si lo predefinidas y simplemente yo puedo llamarlas de esa manera puede acceder a ellas tengo el ctx que es el contexto bars que son variables propiedades el objeto pref que el que podemos usar para acceder al response como tal acá la documentación puede encontrar en la clase sample sample result pueden encontrar todos los métodos que yo puedo usar con ese objeto si por ejemplo aquí tenemos mira getResponseData asString getResponseData getResponseCode getParent todos estos métodos son de subjeto tenemos métodos tenemos también set métodos set métodos que devuelven booleanos toda la documentación está en la clase sample result que básicamente es subjetico entonces por ejemplo podemos obtener la url a la cual hicimos la petición imprimimos vamos a imprimir el código de la respuesta que obtenemos de esa de esa de esa de esa respuesta el message y como tal el string ok entonces vamos a lanzar la petición ya que tenemos el response ok es un json si pueden dar cuenta si nos vemos al sample result podemos ver los diferentes tipos de datos no por ejemplo el el response code que es un 200 el message que es un ok y si venimos a la impresión de la pantalla podemos ver esos datos el código 200 el ok y como tal el variable todo lo que venía en la respuesta si entonces digamos que esto puede ser útil para hacer algún tipo de operación yo podría almacenar el el valor de del response en una variable y sobre esa variable hacer algún tipo de procesamiento para posteriormente usarla en posteriores peticiones o simplemente podría ponerla con una variable a nivel de jmeeter para poder ser usada posteriormente en alguna otra petición bueno básicamente eso es todo gracias gracias